Uuuuh Desde el mar que entre las tetas se ven los sueños en carne y hueso Y los dioses no están, aunque lo parecen, tan lejos de los cerros ¿Quién no quiere todo? ¿Quién quiere vivir en el arde? ¿Quién no quiere un mustanche de vida en sesenta y seis? Escombreras alfombradas, ahora son cenados, son hostal Donde ilustres veinte añeros lanzan sus nielos al cielo o se besan sin parar ¿Quién no quiso alas por ver Madrid volando alguna vez? ¿Quién no quiere un mustanche de vida en sesenta y seis? ¿Quién no quiere un mustanche de vida en sesenta y seis? ¿Quién no quiere un mustanche de vida en sesenta y seis? confío en el parque fuimos más dioses y perros que humanos y divinos y sentados en la hierba extendimos nuestras alas a la vez quien no quiere todo, quien quiere morir en el arce quien no 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 quiere morir en el arce Aplausos